Alianza Petrolera dio un giro de 180 grados en resultados y en rendimiento. De terminar último en la pasada campaña, pasó hoy a las posiciones de vanguardia del rentado nacional. Llegamos con la intención de ir a buscar el partido, fue un buen primer tiempo, a pesar de que ofensivamente no generamos tanto, pero tuvimos controlado el juego. El segundo tiempo fuimos un Tolima mucho más avasallador, las variantes le dieron otra cara, pero nosotros seguimos con el control, ya recibimos el gol y hoy sin tanta llegada nos llevamos un punto. El empate ante Tolima tiene tinte de victoria, teniendo en cuenta las circunstancias del partido, además de que los pijados son los actuales campeones del fútbol profesional colombiano. Y es de esta clase de partidos muy cerrados donde era esto y así fue, pero básicamente ha sido la disciplina, el orden que ha tenido este equipo y la actitud que afrontó este compromiso. El técnico Uber Boer confirmó que trabajará con el objetivo de que el equipo sostenga el ritmo positivo con que inició este semestre. El próximo encuentro de la máquina amarilla será este miércoles ante Millonarios por la Copa Colombia. En Liga volverá a intervenir el próximo domingo ante Pasto a las 8 y 10 de la noche.